y hola cómo están todos mis conejitos y conejitas acá comentando toy bunny y bueno chicos si aquí estoy de nuevo este bueno en fin ustedes irán que por qué hay bueno no sé siquiera que estoy hablando pero bueno este también perdón por la inactividad este estaba con mis trabajos pero con mis estudios mejor dicho generalmente ayer es ahí bueno el día que estoy grabando este vídeo ayer he estado haciendo he hecho de hecho 17 hay se metió la lengua he hecho y siete exámenes en un día sí 17 exámenes 7 exámenes en un día que son muchos cosa de que bueno en fin este espero haber salido bien o si no o si no es efe en el chat pero bueno estamos acá en friday night funky me olvidaba decirlo es versus tabi que sería el ex novio de gifler de funky claramente pero bueno en fin y también ella me acordé que iba a decir este dirán que esté y qué pasó con el story time la que dice este chico seguramente cuando ya esté subiendo esto y estaré editando el story time así que no se preocupe también decirles de que el previsión al final de snap de snap maniak maniak ya va ya va ya va a estar chicos ya va a estar este el lobo que está encargando de hacer el el cómic la te sienta a su ritmo porque este güey está está participando en dos fan games uno que está una virka que ya estará la demo lo vamos a jugar en el canal así que no se no se preocupe y otro que no no sé si van a dejar nombrar pero bueno pero es otro fan game de snap de snap pero bueno sin más vamos a cojar también decirles de que ahí la miniatura de ese fandom seguramente no lo he puesto fandom pero bueno también estoy planeando jugar otro mod que ni me acuerdo cómo se llamaba pero estaba bien épico creo que dejaré su nombre o de quién se trata a la tine y de bueno tiene audio igual tuve que ir este tuve que ir a la página de género para ver la historia más o menos la historia es que ir fue 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 invitada a un restaurante por el amigo de su padre ya que estamos nosotros que es seríamos boyfriend que estaríamos acompañándola que ahorita va a ir al baño dice pero nos encontramos con tabi y ya sabe quién es tabi este huesudo nos encontramos con tabi y creo que este güey es que ya ni me acuerdo mucho porque él lo quiere proteger de seguir fern algo así también digo que las canciones también chidas a ver vamos si lo ven un poco yo no tengo 23 bps no sé por qué mi pc no lo levanta mucho así que si lo ven está un poco lenteja es eso el pc está bien fácil está muy fácil me voy a dar cuenta que tanto gilford como boyfriend están con cara de incomodidad ok ok no se pasa no es broma lo que está hablando en serio está hablando en serio de este tabi está bien porque estoy hablando más fuerte de lo normal es porque ya me estoy consultando un poco para hablar con ustedes más fuerte escucha tomaré pero bueno ok si está difícil está difícil no lo debo admitir no lo debo negarme yo ok vamos tíos rápidos escucha tomaré ok solo veinte fallos bravo es que tampoco el lag me ayuda el lag no me ayuda en nada carajo bien primera canción completada estuvo medio medio tengo que decirlo estuvo medio medio ok bueno acá nos dice de que les da una última oportunidad y que no no quería llegar a este punto dice más o menos me tuve que leer la historia literalmente en game john pero game banana me confundí game john demonios game banana me tuve que leer la historia ok escucha ok ok la base está bacán ok la base está bacán voy tengo que admitirlo la base está bacán está un chetumbre ok bien no sé por qué tengo la maldad de que cada vez que juego un mod nuevo lo hago bien perfecto bueno esa parte what the fuck con esas flechas dobles what the fuck withy estás ahí vamos tirarlo bueno tíralo tí chetumbre di witty witty aaaah ok ok hasta ahora normal bueno no tan normal porque parece a witty si joda y las flechas 4 plus chetumbre hora de presionar hora de presionar como loco ok 10 fallas a la mierda no joder uff ay concheto madre que es eso que es eso ok dios ok 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 que fue se pasé que hizo esto se pasó totalmente lanza ok flechas dobles no ok flechas dobles se pasan wey bien ya ok pero flechas dobles no pero no jodas ve con flechas dobles no pero mi mayor debilidad es esa bendejada si parece que se ha juguado what the fuck estoy en la esa ay hola uy que fue a la mierda a la mierda que la bajo a la mierda que todo está quemado todo está en yemas tremendo los gritos de la de la gente ahí ok ok todo explotó voy a tratar de traducir esto ya hey tú has sobrevivido ay mejor ni lo traduzco mejor ya lo que está diciendo es que has sobrevivido a la explosión más o menos este terrorífico empantado horribles beat bops o algo así muy dolar no sé si me dejo explicar tú tú piensas crees que soy estúpido y ay ella no sé esa vaina mi ingresa se va ahí nomás beat bops gah no me quiero más yo la voy a matar aquí y ahora no importa lo que solo que va a matar a girlfriend lo que está diciendo solo muere mejor dicho así ok 3, 2, 1 ahora empecé un poquito apetado porque no puedo con todas esas animaciones crees que es chicheto crees que va a ser ok ahora oye la canción está chida oye de frente me han puesto con 100% ala lol huevón ok escucha que es eso si quieres ponerlo bien ok no lo puedo leer bien carajo mete un lag oye la fecha la salud se va a la mierda puta madre que es eso está muerto y con un cuchillo en la cabeza bravo a ver segunda oportunidad segunda oportunidad segunda oportunidad segunda oportunidad ok vamos vamos a ver vamos a ver Tabby si vas a poder soportar bueno yo tengo que soportar literalmente porque estaba dificilote bien ya ok la madre mejor me callo mal inicio mal inicio mal inicio oh manuela tú puedes te vas a poder 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 No te juegas con doble flechas Con doble flechas, no Ok, ok, vamos todo bien Vamos chévere Con doble flechas, no Puta, ¿qué fue? Dios, ¿qué fue? Ok, se ha bugueado, se ha bugueado Mete la chicha que se ha bugueado No te juegas, no 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 Lastimosamente, no quiere Seguramente En donde estaré poniendo esos mods Que ahorita han visto Me la pasaré en hard Pero por ahora no me deja Así que bueno, sin más Nos vemos, hasta la próxima Chao Chao Chao